Tu y yo solito comiéndonos, un oscurito haciéndolo Ay vamos a hacerlo como tu lo sabes hacer, enséñame eso que tu tienes ahí mujer Vamos a hacer un coro mami chula aquí, trae tus amigas que yo doy pa' ti Vamos a hacer un coro en mi habitación, yo quiero mandarte baby on my go Mami llegan los tres moqueteros, me gusta el cosero, levanto el trasero Es slow, me gusta moverlo, ataca, agresivo y sin peso Ya por un lado de la vida, tu entres todo a tu privo en bandida Tu fumas Willy que el colchonvina, tu eres mas mala que rasqueando te asina Tu eres B, me gustan los tríos, date dileña, colmate tu lío Pa' que no te vayas a caer, bailando fue eterno Hey girl, dime lo que tengo que hacer, pa' que tú si tú me lo den Quiero que me quites, te hacemos a tu cuerpo Girl, dime lo que tengo que hacer, pa' que tú si tú me lo den Quiero que me quites, te hacemos a tu cuerpo Vamos a hacer un coro mami chula aquí, trae tus amigas que yo doy pa' ti Vamos a hacer un coro en mi habitación, yo quiero un mangaste baby on my love Boom, mi mami chula siente el boom, quería hacerte un coro y me cortaste la luz Tú, tú y yo somos dos, dos, endoracemos de todo Espérame afuera o donde tú quieras que yo voy contigo en candela Vamos a hacer un coro, tú y yo solo sí, tú y yo solo sí Man, que tú eres la que está a silencio, entra y no digas na', nadie sabe lo que puede pasar Tengo una caja de sorpresas, la quieres de tapar Vamos a hacer un coro mami chula aquí, trae tus amigas que yo doy pa' ti Vamos a hacer un coro en mi habitación, yo quiero mangaste baby on my love Te invito a salir pa' cagarme un coro, en la disco soy yo solo Tú eres mi presa y yo te devoro, quieres salón pa' pasarte el rolo Gata barata, tu nalga me ataca, yo quiero ir mi cama sonando como lata Tú a brincar, sí, diga y atrapa, venga mi coro y soltemos la nata Móndame a ver que loco, tengo una capa, gátala con usted Tú y yo solito comiéndolo, en lo oscurito haciéndolo Ay, mamá, hacerlo como tú lo sabías hacer, enseñame eso que tú tienes ahí nunca Vamos a hacer un coro mami chula aquí, trae tus amigas que yo doy pa' ti Vamos a hacer un coro en mi habitación, yo quiero mangaste baby on my love Luis Caracca, Moneda, Deca Roca, Dino, Ozuna Records, Fogón Estudio, G Ya prendimos el fogón, Big Deal, DJ Choco Tú y yo solito comiéndonos